Bienvenidas, como dicen aquí los americanos, Big Cossets, Big Cossets. Chicas, sacúdense los pies. Miren nomás. Wow. Bueno, entramos. Esta es la sala, cocina, comedor. El comedor está en este lado de acá. Miren la lámpara tan hermosa. Aquí va a ir el comedor. Esta es la sala, que está acá. Antes de ir para allá, al lado izquierdo están las escaleras. Luego en la parte de arriba, quiero que vean tan bonito, está ese pasillo que une los cuartos, las recámaras. Ahora sí, caminemos. Este lado que está acá, derecho, es la cocina. Miren qué hermoso está. Esos son los gabinetes. Ese gabinete pedí que me lo cambiaran o que me lo pintaran del mismo color de los demás. Porque ahorita la moda es así, ¿verdad? Que ese gabinete esté diferente, que se parezca al de la isla. El de la isla no me molesta, pero ese sí quiero que sea blanco. Porque a la larga, me voy a cansar de ese color y voy a querer todo blanco. Entonces, de una vez. Esto es para cuando uno esté cocinando los frijolitos, chuchuchú, sale agua de acá. Miren qué bonito. Si nos vamos para acá, el techo, miren qué alto es, muy lindo. El patio de la casa, allí nos van a extender un poquito más, que pedimos eso. Que nos extendiera un poquito más el piso. Y el pasto, que ya nos los van a poner también. Esta es la puerta para salir al patio. Este es medio baño, que está acá. Espérenme, medio baño. Aquí estoy yo, mis chicas. Miren la taza. Y este nos da salida al patio. Ponemos las luces. Luego, aquí está la recámara principal, que es la de nosotros. Esta es nuestra recámara. Aquí está la ducha, baño y clóset. Este es los lavamanos. Este es la taza. Privado acá, para que no molesten. Este es la ducha. Miren qué ducha más bonita. Me encanta porque el agua sale del techo. Está genial, ¿verdad? Luego, aquí, esta otra puerta que nos lleva a nuestro clóset. Miren. Clóset muy amplio, para meter muchas cosas. Miren qué cómodo está, para guardar cosas allá arriba también. Luego, salimos otra vez a la cocina y vamos a las recámaras de arriba. Primero, voy a enseñarles acá. Aquí es un depósito, algo para guardar. Es debajo de las escaleras que se me hace genial. Yo creo que está aquí. Vamos a usarlo para Luna, ¿verdad, papi? Para la casita de Luna. Miren. Esto es debajo de las escaleras y aprovecharon este espacio. Podemos guardar cositas allí, aunque a Luna le encanta encuevarse. Entonces, yo creo que a ella le va a encantar eso allí. Podemos guardar cosas acá como depósito. Luego, aquí nos pusieron ese estante para guardar cosas, que se me hace genial. Este es el garaje. La puerta del garaje. Que aquí, mis chicas, miren bien el garaje, porque el amigo Ocho me dio una idea. Es amplio, ¿ok? Ahorita venimos otra vez al garaje. Y esto que me encanta, que es la lavandería. Por supuesto, tiene para lavar el trapeador, lavar cosas que se necesitan, que la otra casa no tiene. Cajones. Aquí voy a poner unos cajones de mi estudio, que me pueden ayudar para organizar aquí. Lavadora, secadora. Muy amplio. Y ahora sí, vamos arriba. Esto es todo aquí abajo, ¿ok? Está el amigo Ocho tomando medidas. Estas son las escaleras. Todavía le faltan toques, toquecitos, porque es una casa nueva. Y eso que suena es la alarma, sistema de alarma de incendio. Aquí le tienen que colocar una vista, algo para tapar eso. Pero miren qué bonito. Desde acá se mira todo hacia abajo. A tu mano izquierda están una habitación, una oficina y un baño. Empecemos con el baño. Espérenme que están arreglando acá y yo moví esto. Este es el baño de los niños, miren. Este es el baño de los niños. Muy bonito. Me encanta que no hay tina. No me tengo que agachar a limpiar, que es lo mejor de todo. Luego, esta iba a ser mi oficina, mis chicas. Pero estoy indecisa, miren. Es chiquito, pero espacioso. Ustedes lo ven así, ¿verdad? Estoy pensando, no sé si usar esto de oficina. Estoy esperando al hermano que me va a hacer el carpintero. Para que me haga las medidas. O el amigo Ocho dice que el garaje. Este o el garaje. Entonces, estoy indecisa para mi estudio. Obviamente, pondríamos más luces para grabar bien. Estoy indecisa todavía. Y esta es la recámara de Rebeca y Raquel. Su ventilador. Vamos a usar la litera para aprovechar espacio, porque como son dos. Y este es el closet de ellas. Miren, el closet de ellas. Muy chévere. Se me hace muy lindo. Y del otro lado, está el amigo Chito. Santiago. Me encanta esto. Me encanta el vidrio. Me encanta, me encanta, me encanta. Es diferente a las casas del Valle. Este es la recámara del amigo Chito. Ellos ya la escogieron. Y este es el closet de él. Miren, el closet de Santiago. Y sí, esta es la casa. Se ve grande. Se ve grande, pero en realidad está bien distribuida. Los espacios están bien aprovechados. Y es un regalo de nuestro Dios. La verdad es que estamos súper contentos con este regalo que el Señor nos ha dado. Es una bendición. Gracias a Dios, Él ha puesto las herramientas, las personas correctas para nosotros poder hacer este cambio. Lo necesitábamos. Lo necesitábamos, lo necesitábamos, créanme. Y sí, mis chicas, esta es nuestra casa. Bienvenidas a partir de esta casa. Este año vamos a estar haciendo los vlogs aquí con ustedes. Espero que les haya gustado. Recuerda, suscríbete si eres nueva a este canal. Déjame ese dedito arriba. Y si no te quieres perder nada, nada, nada de la migocha, quédate conmigo porque a partir de ahora empiezan los vlogs en esta casa. Gracias. 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 Gracias.